Ambos no llevaban casco. Y los tres se fueron. Hacían carrera aparentemente. Carrera. Te escuchabas de... De allá. O sea, vos estabas acá. Si vos sosado de nuevo, vos escuchabas de... Oh. Oh y en allá. Y... Ay... 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 Y me pasan tres. En la cuarta... He escuchado un... He escuchado uno. Ahí. ¿No? No está ahí. Vinimos, le dimos al tipo uno. Que estaba... Justa donde estaba muerto. Que para descansar, ¿verdad? Ya está. Muerto. El otro estaba así. Aaaaaaah. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Le llamando emergencias médicas. Le llamando emergencias médicas. Le llamando emergencias médicas. Sí, le llamando emergencias médicas. Roberto, ¿qué fue lo que viste? Se va a caer. Aaaaaah. Y los tres. Ahí. Man. one day. Y... Ah, enduve, enduve, enduve. Ahí, ay, 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 ay. Aaaaaaah. Y me pasan tres. En la cuarta... Y It's going the shed. La venta de drogas es tan pública y conocida en el barrio que hasta por las paredes alegremente se ofrecen incluso servicios de drogas delivery.